Merga, está peto, güey. Ahora ya no es que quiera ganar, es que no quiero ser el último, güey. No puedo más, güey. Claro, no puedo más. ¿Cómo en qué porcentaje voy de la carrera? Una cuarta parte. Ah, pensé que era así, güey. Ah, es por ahí arriba. No te desconcentres, Facu. ¡Es video! ¡Somos los vergués! Los vergués. Hemos llegado al primer destino. Pendejo, o sea, ¿por qué empiezo a hablar si ni sé dónde estoy? Ahorita que sepa, regreso. Durante el recorrido se puede cambiar de nivel. ¿Viste? Empezar en un nivel bajo. Siempre es más difícil, papi. Algo importante también, recuerden, aventureros, si tienen sed, a la mitad del recorrido. A la peli. A la mitad del recorrido tenemos, estando allá arriba, ya no se retiren el equipo, no se quiten los cascos, guantes, no manipulen el arnés. El punto es que vamos por carreras, o sea, no es pasarlo, o sea, que damos que el que tenga el mejor tiempo, ¿cuándo se lleva el que tiene el mejor tiempo, güey? Como $150 dólares, ¿no? Se lleva una feria, pero pues ya es mío, ya los debo. Tú vas a la misma división que yo, ¿quién más va con nosotros? ¿Tú uno a cuál vas? A la dos, haz de la dos, haz de la dos, haz de la dos, hazte para allá. ¿A cuál vas? A la cuatro, ¿no? A cuatro, a la cuatro, güey. ¿Dónde los de la cuatro, tú vas a la cuatro, no? Oye, yo soy menos tres. Él no va al cuatro. Yo voy al cuatro, güey. ¡Eres el cuatro! ¡Bienvenido al cuatro! Nos voy a reventar, güey. ¡Bienvenido al cuatro! ¡Bienvenido al cuatro! ¡Sí! ¡Está peto, güey! ¡No, mames! Ahora ya no es que quiera ganar, es que no quiero ser el último, güey. ¡Vamos a la cuatro! ¡Vamos a la cuatro! La neta, la neta, ¿sí creen que puedan ganar? O sea, ¿sí crees quedar en primero? Yo creo que un top tres me rifo. ¿Top tres? Sí. Porque este güey tiene 19 años, cabrón. Nada más velo, güey. Todo atlético. Traga pan y le sale en cuadro. Yo me atrevo a decir que quedo un top cinco, güey. La neta, o sea, sí la veo perra, güey. ¿Cuántos somos? ¿Seis? No, somos como ocho, güey. Ocho, nueve, ¿no? No, mames, top cinco estás bien idiota. O sea, tengo que quedar de la mitad para arriba. Es que decía top cinco, pero creo que somos cinco. Güey, vamos a hacer una quiniela entre nosotros. Madre, siento que sí va a estar perro este pedo, güey. Creo que me están subestimando, güey. Sí. O sea, el truco aquí está en cliclaclea rápido. Sí, cliclacleo. Ve. Es donde se van quedando. Ya vienen compitiendo. Huelos. No, mames, los tengo que esperar para grabarlos, güey. ¡Vámonos! ¡Sí, díaz, díaz! ¡Vámonos! Así es, mi mamita. ¡Vámonos! 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 ¡Aguémonos! ¡Aguémonos, carros! ¡Vámonos! Es que es el cliclaclero, güey. Si le agarras la maña aquí ahorras un chico de tiempo, güey. Le puedo pedir un favor. Círco. Tengo mucho cuidado, por favor, con toda la parte de los obstáculos. No queremos que se vaya a lastimar a alguien Porque está muy canijo Está bien, le vamos a cronometrar Y van a hacer la competencia Pero mucho cuidado con todo Nunca te cruzas con nadie, ¿no? Ahorita está cancelado para ustedes Nada más ese nivel No hay nadie adelantando ¿Dónde empieza el... El... Ahora ¿Sí? ¿Ya vamos a empezar? Sí, ya, aquí ¡Hierga, loco! ¡Un, dos, tres! ¡Termita de abajo! ¡Ahorita se lo peca! ¡Cuidado! ¿Es el piter, güey? Sí, güey, a huevo en medio Sí, el piter, güey Pinche también, pinche manos largas, güey Brasos largos ¿Quieres pasar? No, ok Pues es que es loco Que es que crees que lo puedes hacer fácil Pero ya que estás ahí No mames, güey ¡Venga, Facu! ¡Venga, perro! ¡Dale, perro! ¡Duro! 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 ¡Duro mierda! Uf, creo que pasé en chinga Uf, ¿a dónde llegué ahora? Ok Lo mismo Pero de ran Está bien difícil, güey No te desconcentres, Facu No vayas a querer voltear este video Que te estoy haciendo, güey ¡Es video! ¡No mames! ¡Lo logré! ¡Está cansadísimo! Acabo de empezar ¡Ay, idiota! Siento ¿Está bien? ¿Estás fácil, doctor? ¡Dame tips, dame tips! ¡Pienso! Usa puras piernas No te cargues con los brazos, ¿verdad? Sí Sí Aquí puras cuerdas Pura cuerdas ¡Chido! ¡Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Carmen? Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Carmen? Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien cansado, güey. Bien, perro. Bien. No mames. Qué difícil está esto. Solo puedes pasar por adelante. Mierda. Me estoy atorando como un imbécil. No entendí. Es uno y uno. Miren la cara de concentración de Facundo. Pura mierda blanca argentina de bellota. No puedo más, güey. Claro, no puedo más. No puedo. ¡A mi equipo! ¡Tené el cepito! Tigrito, prepárate porque esta sección está complicada. Oye, no vale agarrarse del arnés, ¿no? Sí, puedes detectarlo, pero es más cansado. Por como te cargas tu peso aquí arriba, es más como que dejar que fluya el cuerpo. ¿Cómo en qué porcentaje voy de la carrera? Tiene la cuarta parte estoy. ¡Tiene la cuarta parte! ¡Ajuegos, el pacos! ¡Va! ¡Tiene la cuarta parte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, parate! ¡Suscríbete al canal! ¡A descansar! ¡A su casa! ¡Uff! ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Se va a meter por aquí! ¡Al lader! ¡Creo que está más fácil que los troncos! ¡Claro! ¡Está facilísimo! ¡Uff! ¡Eso! ¡Solo con ritmo así! ¡Eso! ¡Bien! ¡Sin parar! ¡Sin querer hackear el sistema! ¡De uno en uno! ¡Uff! ¡Respirando! ¡Descansando! ¿Quieres tomar agua? ¡Si! ¡Voy! ¡Venga, venga! ¡Ah! Igual aquí agarramos las dos pueretas un pie en cada cadena palito! ¡Has sonido! ¡I! ¡Uff! ¡Tiwi! Pero sea un pendejo ¡Nunca la entendí! O por querer Hackear el sistema, güey Me empachuqué todo Las manos, los dedos ¡Lo que sigue! Amigo Te voy a colocar bien el armez, campeón Sí Ah, pensé que era así, güey Ah, es por ahí arriba ¡Súbete! Ah, ya entendí, güey Pensé que era ir colgado Y de estas, jalarte Está un pendejo Sí, sí, es que no voy tan mal Ah, güey Llegué al final Llegando el equipito Entrando el equipito Entrando el equipito Esto es lo más cansado que he hecho en mi vida ¿El maratón? No, güey No sé cuánto tiempo llevo Pero lo di todo hoy O sea, no traigo nada más Estoy aquí Porque no pensé que llegaría Y mira, está entrando el equipito Para usted No mames No mames, güey No mames No, no, no mames Puta, es demasiado cansado Sí, güey, está durísimo Gané de nuestro equipo No mames Sí, fue la primera en llegar Hice 26 minutos De huevo No, Peter llegó 15 antes que tú, güey No mames Está loco Está loco, güey ¡Bien! ¡Ah, rico! Tome chango su banana Uf, gracias Está entrando el equipito Está entrando el equipito Va entrando el equipito 42, 14 Bien ¿Y el Johnny? ¿26, 34? 26, 34 Eso se llama... ¿Qué? ¿Changuismo? Eso se llama la juventud No mames Salieron ampollitas, güey Estaba perro, no güey Estaba bien perro No mames Ni te costó, güey ¿Te cansaste? Estoy cansado, güey El cabrón está duro Yo me cansé muy cabrón, güey Ya No podía, güey No hay técnica, güey La neta está bien perro Que cada pinche que tocas poste Es empezar otra vez Porque está indiferente cada uno Entonces Encontrar la maña rápido Y pues darle así de... ¡Ah! ¡Ah! Este güey me pasó al negrito, güey ¡Woo! ¡Buena, piche Lalo! ¿Cuánto hizo? Yo creo que no 48 y 48 Sí, a huevo Me lo chingué Voy en segundo lugar ¿Qué pedo, güey? Final Me ganó la juventud, hermano Está cabrón, güey Es una ver... ¿Y me la pelaste, güey? ¿Sí? Sí, güey Vas en tercero ¿No me pere? Sí, güey Voy a recordar hasta que me muera, perro En el momento que ponía como Esa cara facundo Como de... Como de... De celebrity Así, tipo... Como que... No la estoy pasando bien, güey ¡No, güey! Me juro que no, güey Güey, dirán O sea, me quería retirar, güey ¡No vienen aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Diablos! ¡Aquí! Es un reto de GoPro En Fetish Amor En Fetish Amor ¡Fetish Amor! ¡Dale! ¡Desexprime tu playera! ¡No! ¿Qué pedo, güey? ¿Quién te mordió la chica? ¡Ah! ¡Oh! ¡Sabe! Voy yo ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, yeah, güey! ¡Exprime tu playera! ¡No va a salir ni una goza, güey! ¡Sabe! ¡Nago, nago! ¡No! ¿Tú ídolo que ha decepcionado, verdad? La verdad, sí yo ni no mames yo pensé que tú eras top 3 wey pueden cambiar de rumi no quiero estar con un perdedor si wey vente conmigo wey cámara si te cambio sería el único con el que podría estar wey porque mira yo también le doy batalla tú te subiste al podio si wey pero te dobló la edad wey yo ya había comido wey cuando tú acabaste estaba perro no estaba cansadísima esa madre así como perro huella puede oler la cabeza de los golpes pero más te duele el orgullo de la humillación que te pusimos en lo que se suponía era tu deporte favorito ha caído un ídolo me quedo con los posters ahora con las fotos y en tu baño apareces tú ni apareces gigante ese cotorreo gigante no puedo creer como sufrí estando ahí estuvo divertido eh la neta no puedo creer estoy orgulloso de este ruquito de que todavía hay power por acá si me voy muy satisfecho de el rendimiento el día de hoy a perros no hablo idioma ganador pero ustedes no lo conocen no saben de qué se trata este quiero poder decirle a todos que me la pérez prado menos a peter salí ahora sí arrancó la nueva hero 12 que o sea eso a eso venimos a conocer la nueva hero 12 el ejercicio ahora es que cada equipo le tocó pintar ciertas cosas al azar a un equipo le tocó no sé cuadro círculo triángulo a nosotros nos tocó flor sol es es como el ejercicio de aprender a pintar con la gopro que no está nada fácil la neta hacerle el contorno de ahí va la pintada del juno y que era lo rojo que estabas haciendo según tú como una bici es una bici wey pero mira no tenía potencia pero me robaron la bici wey qué buena bica wey qué va a pasar vamos a cantar esto que no ya hicieron los ensayos los pininos ahora ya viene el examen final cada quien se va a separar y hacer su foto final con la que compite contra los otros equipos unos momentos después hemos terminado nuestros experimentos quedaron chidos es difícil la neta porque como que te lo vas imaginando lo vas a haciendo y cuando lo ve dices así no era como yo quería y lo vuelves a hacer y te vas acercando pero cada foto tarda como cinco minutos entonces ya que la vez otros cinco minutos para otra foto en lo que pintas resuelves todo y pero quedaron chidas ahí les van las fotos estas fueron quien quiere ser no 2 personas al frente 2 personas al frente 2 personas al frente 2 personas al medio yo adelanté ahí está mojando el equipito mojando el equipito mojando el equipito mojando el equipito remele vamos a subir al tercer piso ahí vamos a iniciar el recorrido ya tenemos nombre para el equipo el equipo equipo cuando yo grite equipo quienes somos van a gritar tú grita x y nosotros gritamos pito x pito va subiendo el equipito subiendo el equipito subiendo el equipito subiendo el equipito bajando el equipito bajando el equipito sube las patas güey se cae el equipito se cae el equipito se cae el equipito al todo ahora sí al piso todos remos arriba remos arriba remos arriba ah sí tú de la p*** ah sí tú de la p*** vamosnaj traits a ver a ver oxigen o a orde o рет o ¡Vuelta el equipito! ¡Vuelta el equipito! ¡Vuelta el equipito! ¡Cerrapón! ¡Cerrapón! ¡Derrapa el equipito! ¡Esto rápido nos sacuda un poco más que los otros! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Que se voltee la balsa! ¡Que se voltee la balsa! ¡Que se voltee la balsa! Equipo, beso hacia la izquierda, los de la derecha pasamos hacia el lado izquierdo que está en la izquierda ¡Ok! ¡Va! 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 ¡Va apenas sobrevivimos al rap para unas dos puntadas no la neta no pero pero si traes mole como fue wey subiendo a la lancha yo pensé que cuando nos pusimos de pie alguien subió el remo para celebrar a huevos dando el rating en los drones tuve un vuelto nadie se quede que se quede logue el equipo resiste el equipo ¡leguimos! resiste el equipo ¡Resiste el equipito! El río estuvo en lo colchón Y si no, pregúntenle al otro El equipito valió madre mía Pues comenzó la fiesta Quizás de esto no va a salir mucho Pero creo que se va a acabar temprano Que se va a acabar temprano Mi chamba de grabar ¡Ah! 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 más cargador híjole este también está bien chido porque es como un nuevo agarre que te puedes colocar en el casco eso lo pegas al casco y esa varilla pues logra estirarse pues un tramo así o sea es como que un saguíñazo un saguíñazo y entonces te puedes como autograbar de una forma bastante interesante luego está este el tree way 2.0 que es tripié es como handle y es también un selfie stick las mochilas están buenas tú no la tiene lo que me gusta más de estas mochilillas es que traen cierre hermético o sea este cierre no deja que pase el agua te puedes meter a donde quieras y cierre machín tienes que meter la compu y además trae este rollo para que no sé si se ve muy bien pero aquí traes para poner la gopro aquí ponen la gopro y va como un periquito que cuando le haces acá truco tru lo zafas y ya sacas tu gopro ya la cagué es muy práctico la neta porque ya llevas como la gopro siempre lista vez algo pico está tú no la tiene está tú no la tiene es la única foto que tuvo el Product placement, cabrón. Es que eso me mide las reglas, güey. Me sorprende que no leyeron las reglas. Me sorprendió muy, cabrón, que nadie leyó las reglas más que nosotros. Gran funny moment de Delia. El video de uno protagonizado por mí. Yo vi este momento, yo viví este momento desde abajo. Yo también. En un momento dije, este güey no termina, la está pasando realmente mal. Y cuando vi este video me di cuenta por qué la tarde. El video. El video. El video. El video. El video. El video. Verga. Una vez. ¡Buena Juno! Si supieran que se ha actuado. ¡Bueno! ¿Qué actorás? Inmortalizando. No, güey. Yo cicatrizo, el rating perdurará por siempre. ¡Bien! 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 ¡Se lo llevó a Delia! Me la pelaron. El recap, la categoría importante, la más importante. Ya va a mamar. Puede que no ganemos, puede que no ganemos. Puede que decían que ganan ellos con que está más no pro físico. ¡Gané! ¡Limbo! ¡Ay, pero qué fue mal! ¡En primer lugar, un equipo que nos dejó todos en el campo! ¡Entrando el equipito! ¡Entrando el equipito! Me despierto en la mañana y lo primero que veo es a Cami Pastrana. ¿Estará haciendo algo loco o será otra vez su misma pinche foto? A nuestro amigo, el clavadista, hoy no se mueve bien como ayer en la pista, pero nadie se mueve. Más bonito como se movía el negrito. Estando en Xcaret la diversión está incluida y con la Hero 12 tengo pila todo el día. Yo me la vivo aquí grabando, aquí hay de Tutti Frutti y además de vez en cuando se cae Manu Manuti. Todos en el bus estamos esperando, pero ¿dónde está Lalo? ¡Está cagando! Lo digo de neta, Peter salido, está más divertido en esta bicicleta. Y el río se puso locochón, y si no, pregúntenle a lo dron. Se pone bien bonito el show, y es mejor si lo grabo en slow. ¡Qué feliz soy yo! ¡En la familia compró! ¡En la familia compró! ¡En la familia compró! ¡En la familia compró! ¡Ya está la Hero 12! ¡Que trae cosas bien chingonas como que graba en HDR! ¡Más resolución! ¡Más cuadros por segundo! ¡Felicidades perro! ¡Es un campeón! ¡Gracias Manu Manuti! ¡Puedes conectar tus AirPods para que sirvan de micrófono inalámbrico! La pila dura el doble. Un chingo de funciones más. Es una cámara muy barata y muy poderosa, que sirve para toda la cuestión de la acción. La diversión y la emoción.